Esta es la carrera quinta, estamos bajando por toda la quinta, estamos bajando por la 21. Estamos aquí viendo este parche de bacanería, a ver qué pasa, es la bacanería este parche, super. Carrera quinta con 23, indigencia. Vamos a llegar al túnel, al famoso túnel, el que tiene una altura máxima de 350 metros. Ya entre pocos estaremos volteando para coger la calle octava y seguir derecho. Esta es la calle 26 por la que vamos a voltear. El aguacate, la mandarina, la raza, mi gente. Y esta ciudad tan hermosa, tan preciosa. Miren este camino, qué se puede decir, ah. Y por toda la mitad. Miren este camino. Miren este camino. Miren este camino.